Pregunta 7 ¿Qué edad tienen los personajes en las perrerías de Mike? A ver, voy a decir los principales Porque ya si nos metemos en secundarios Pues no sabría decir, ¿vale? Entonces, los que salen en la intro Tendríamos a Mike, que tiene 4 años Sí, sé que hace poco cumplió 5 Pero en verdad tiene 4, esto es como En los Simpsons, ¿vale? Los personajes van teniendo cumpleaños Van pasando el tiempo, pero En verdad tienen siempre la misma edad, ¿vale? Trollino tiene 22 años Timba y Raptor tienen 19 Willy Perro tiene 8 meses Y Mycrack.exe Redoble de tambores Para que vea la sorpresa Tiene Unos 235 años ¡Ostras, qué pedo! Eso no sustraba nadie, ¿eh? ¡What the fuck! ¿Y por qué es tanto? ¿Qué es la prehistoria o qué? Ya lo veréis Bueno Es de la prehistoria ¿Qué onda con Mike? Por ahí Ya lo veréis Bueno Ya se le va a ver Es el personaje más viejo Que se ha visto hasta ahora Las partidas de Mike Oye, ¿qué onda? Pero un viejo pelado Con un niño de 4 años ¡Qué pedo, Mike! Sí Y el pedo porque aún no he decidido bien Su historia O sea, aún no he decidido bien O sea, igual Puede variar mucho Igual luego son 80 años Que pueden ser 2.000 millones de años Ya lo veremos Aunque Si lo transformamos En números perruno Cada año No, no, no Sin Sin años perruno Ni leche O sea, no aplica Estoy diciendo años Años de calendario Normales Vale, vale Perfecto, Mike Pues vale Pregunta Totalmente respuesta Pregunta totalmente hecha Sí, espera Pero una cosa Una cosa Tengo que acabar Vale Aunque he dicho los años reales Obviamente Digamos que al no ser humanos Mike, por ejemplo Obviamente no tiene la mentalidad De un niño de 4 años No es que Dentro de 10 años Va a saber leer Escribir Y va a ir a la universidad No, o sea Digamos que él ya ha madurado O sea, ese periodo De bebé O de Ya ha pasado Es joven Obviamente Pero digamos Que sería ya un adolescente Barra Adulto joven Como yo Sí, como tú Sí, porque vos sos un viejo sabroso En fin Vale, al menos soy sabroso No como tú Ok, perro Vale, a ver Dale